hola bienvenidos a júntate con misa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te hago recetas súper bajitas en carbohidratos las hace más que perfectas para el estilo de vida cetogénico para el estilo de vida keto vámonos con la receta porque ya no me aguanto más son unos chiles amigos que van a estar forrados en un panecito delicioso la receta original la idea la agarré de kiwi limón no me cabe duda que la receta de ellos es súper deliciosa pero saben que esta versión cetogénica no le va a pedir nada a nadie vámonos con la receta lo primerito que voy a hacer son voy a meter los chiles a mi horno para quitarle la casca si ustedes no tienen una maquinita como estas o un hornito como estos pues entonces lo ponen en el comal y lo que queremos es quitarles la cascarita yo voy a hacer cuatro chiles no es temporada de chiles es que mis chiles pues no están tan grandes me hubieran gustado un poquito más grandes pero pues esto es lo que había y eso es lo que se compró vamos a poner los cuatro chiles en la vasija y vámonos con el siguiente paso quiero prender el fuego y le voy a poner aproximadamente unas tres cucharitas de aceite de aguacate y aquí le voy a poner también mi carne molida es aproximadamente medio kilo de carne y le voy a poner sal a mi me gusta amigos agregarle la cebolla cuando agrego la carne mucha gente que le agrega la cebolla una vez que la carne esté dorada yo se la voy a agregar aquí mismo es media taza de cebolla y le puse medio chile serrano este ajo no tiene sal y le voy a agregar también unos poquitos de cominos voy a dejar que se dore muy bien con todo esto que le acabo de echar amigos ustedes ya se podrán imaginar la delicia de olor que hay en esta cocina lo voy a dejar así y ahorita regreso amigos y mientras que esto se cocina vamos ahora a ir haciendo lo que va a hacer o que va a tomar parte de el pan yo aquí tengo dos tazas de queso mozarella yo no tengo un microondas aquí en casa así es que si tú tienes microondas pon tu queso mozarella en el micro por intervalos de 30 segundos yo no tengo así es que lo voy a hacer aquí en la estufa lo voy a poner a fuego lento para que se vaya derritiendo y ahora ya que la carne la tengo en este punto ya cambió de color entonces ahora es cuando le quiero agregar el tomate acaban de salir los chiles los voy a poner en una bolsa de plástico para que suden y los voy a dejar ahí mientras que termino con el procedimiento de la mezcla de la masa y la carne así se está viendo la carne amigos y yo ya tengo el queso bien derretido así como lo quiero ahora mientras que esto se acaba de cocinar vamos nosotros a hacer la mezcla para la cubierta de los chiles vamos a agregar el queso a una vasita si ustedes tienen micro pues entonces esto debe de ser mucho más fácil dos huevos amigos también vamos a necesitar para la mezcla del pan y los voy a batir que vayan bien batiditos para agregárselos a el queso no los voy a echar todos para que me queden unos poquitos para embarnizar los huevos y esto vamos a que se incorpore todo muy bien se batalla un poquito pero si se puede pueden utilizar ustedes sus manos también el queso ya no debe de estar caliente yo creo que yo voy a utilizar mis manos para que el proceso se me haga más fácil pero pues con la palita también se puede solo que se van a tardar un poquito más las mejores herramientas amigos las manos ven como se integró todo mucho más fácil ahora quiero agregar una taza de harina de almendras la harina de almendras que ustedes quieran está bien de la marca que ustedes prefieran a esto también le voy a agregar una cucharada bueno a esto también le voy a agregar una cucharadita no cucharada cucharadita de las chiquitas de las teaspoons vamos a agregársela aquí a las almendras de esto y vamos a incorporar esto bien y lo vamos meneando y listo tan facilito así amigos lo voy a reservar para que la almendra se hidrate un poco voy a pelar los chiles voy a desmenarlos y los invito a hacer eso vamos hay infinidad de maneras de quitarle las cucharaditas al chile yo les voy a decir de la manera que yo lo hago si ustedes saben de una más fácil por favor díganme en los comentarios agua fría y sobre el agua voy dejando que se le caiga la el pellejito y así sale voy a seguir haciendo el resto de los demás chiles y ahorita los veo para rellenarlos amigos y esto no es muy tradicional lo que le voy a agregar yo aquí es un cuarto de taza de aceitunas pero pues como no le estamos echando ni papa ni zanahoria que es lo que nosotros acostumbramos en el relleno de los chiles rellenos entonces pues yo le voy a echar aceitunas que es lo que podemos poner y le voy a echar un tercio de taza de nuez de la india son estas nueces voy a poner yo también aquí un poquito de orégano y es como una media cucharadita más o menos vámonos ahora con lo que vendría siendo la semi última parte para los chiles tenemos la masa queremos poner en una papel mantequilla para que no se pegue yo este es el último pedacito de papel que tenía así es que voy a utilizar un papel antiadherente entonces es lo que voy a utilizar porque quiero extender todo esto lo más finito que pueda creo que aquí ya nos alcanza perfectamente para cubrir los cuatro chiles que voy a hacer voy a dividir esto en cuatro es rellenar cada chile de el picadillo y le quiero poner un pedacito de queso mozarella este es queso mozarella fresco le voy a poner un pedacito y está listo para rellenarse no amigos que cosa nos va a salir esto súper súper delicioso nos van a quedar unos poquitos de masita pero eso va a ser para ponerles para decorarlos porque estos van a ser unos chiles bien decorados amigos vamos vamos a taparlo todo muy bien y eso este pedacito que sobró lo voy a agarrar y vamos a hacer una decoración a poco no se ve bonito a poco no se ve bonito voy a seguir con los demás chiles y a ver qué tal me sale el diseño en los otros termine con los cuatro si aquí se ven bonitos cuando salgan del cocedor se van a ver preciosos vamos a ponerles el barniz nada más para que agarre un colorcito bien bonito un colorcito y Gracias por ver el video.